¡Viva! 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 ¡Soltero, vente! ¡Viva! ¿Soltero quieres? ¡Están todos bien! ¡Mama! ¡No quiere, no quiere! ¡Mama, déjame, déjame! ¡Cíquenla! ¡Cíquenla! ¡Hala, Lili! ¡Señora! ¡Sí, sí, sí! ¡Pone ellos! ¡Báile! ¡Andale! ¡La bola! ¡No soy la bola! ¡La bola! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ahí va! ¡Tú van alberto! ¡No! ¡Que me baile Alberto! ¡Vale Alberto! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale la cintura! ¡Ah! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura Alberto! ¡Es el que me baile la bola! ¿Lo he hecho? ¡No! ¡Me enfermo! ¡Puro ya! ¡Va! 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 ¡Va!